Hola, ¿cómo estás? Soy Dan. Es martes. Esta noche corrí, pero esta vez usaba una aplicación diferente para grabar, recordar los datos, y es interesante porque normalmente puedo ver la distancia, el tiempo, el paso promedio y las calorías. Y tengo los datos aquí. Este es 5 kilómetros en 29 minutos, 30 segundos, 30 segundos, y un paso promedio de 5, 54 minutos por kilómetro y 425 calorías. Pero con esta aplicación puedo ver más datos. Y uno es, uff, ¿qué es la palabra? La palabra es una zankara. Una zankara es la distancia entre los pies. Cada vez que mi pie izquierdo toca el sol, es la distancia entre dos. Y en mi caso es un metro, alrededor de un metro. Y otro dato, otra estatística, es la cadencia. Y es el número de pasos por minuto. En mi caso, el promedio es 160. Y hay una estadística, una estadística, que es la palabra significativa, no sé, significativa, significativa. ¿Qué es la palabra significativa? toca el sol y el pie derecho toca el sol y es un es un número y la diferencia en mi casa es 4% probablemente tengo un problema con mi pie izquierdo porque mi pie izquierdo toca el sol más que el derecho y hay más datos así es el tiempo donde los pies tocan eso y es un promedio a 300 milisecundos y también el pulso el ritmo cardíaco y es normal durante las carreras para mí pero es interesante probablemente después de algunas carreras puedo ver las diferencias y probablemente espero mejorar los números especialmente la diferencia entre el pie izquierdo y derecho y no sé no sé por qué pero sí es todo hasta mañana mamá